Así que te llegó mi regalo, ¿eh? Creí que no vería esto nunca. Bueno, nunca dejé de cuidarlo bien. No eres la única que adora a los dragones. La pieza final. Todos podrán volver al fin. Sisu y todas las piezas vendrán conmigo. ¡Sisu! ¡No! ¡Apártense! ¡Fue un error confiar en alguien de colmillo! ¡No se me acerquen! Amari, esto no tiene que terminar así. Esta es mi única elección. Hey, yo lo arreglo. Tú no quieres dañar a nadie, Namari. ¿Qué estás haciendo? Solo quieres un mundo mejor, como todos nosotros. Sisu. Confío en ti, Namari. ¡No! 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 ¡Sisu! ¿Qué está pasando? No lo sé. Parece que al perder al último dragón también perdimos el agua. Ahora no hay nada que detenga a los drones. Nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!